bienvenido al canal dragón digital vamos a ver un tema sobre pantalla como esto se dice que presionando si se va mentira se va hacia una esquina aquí también está el borde lo que yo voy a hacer es tratar de sacarla desmontarla y limpiar como ven acá se ve todo negro y no es broma lo voy a hacer es desarmar desmontar la pantalla completamente limpiar primero limpiar por fuera porque tiene un poco de hongo está agarrando para hacer pruebas para pruebas pero este líquido es movible entonces lo que voy a hacer es lo siguiente es limpiar y ver si ya con esa limpieza sale porque esto tiene unas micas en vidrios encima unas micas y un plástico atrás si no equivoco voy a revisar de esta manera y ver si carga así fenomenal si limpiando queda fenomenal si sigue se ha abierto una abertura algo ya ya fue ya estaré haciendo un nuevo vídeo más delante bueno como ven este la pantalla que está el punto negro y acá también en cuenta vamos a tratar de desarmar la pantalla para poder ver efectivamente mucho brillo efectivamente si se puede o no vamos a empezar vamos a tratar de abrirlo vamos a mover la pantalla tiene ese problema pero no voy a tocar hasta no saber si es efectivamente como una cuchilla o un cúter vamos a tener que ir un poco más creo que es el tema con un cúter vamos a intentar acá no se puede botar el fierro está con un sticker si ustedes ven acá cuando tenga una pantalla acá hay como una especie de corte como una especie de precortado en toda la pantalla siempre cortado se siente atrás no atrás todo es liso atrás es todo liso está en cuenta así que vamos a tener que cortar esto donde están los fierritos adelante la pantalla es la pantalla acá no atrás por el caso una última vez porque está la placa y todo ya delante donde se ve la imagen justamente acá vamos a tratar de ir cortando y hacer corte totalmente vamos a acercar la pantalla después le ponemos un poquito de distinta de embalaje no es coche no es muy gruesa y al final se ponen en mela con el tiempo se pasan los meses y se vuelve en el coche los pegamentos se vuelve en el coche con el coche y una porquería se vuelve así que no recomiendo para eso no me gusta percha ni cinta de escoche no lo recomiendo con esto lo vamos cortando ya se puede sentir se puede ver vamos a hacer acá también cortamos con mucho cuidado cortamos con mucho cuidado cortamos con mucho cuidado y acá también ya me veo salido falta un poquito como cortamos porque no se puede y no como lima como lima y raspando de la misma esquina si se puede ahora sí ya ahí está ahí creo que falta pero mucho cuidado porque está bien la pantalla acuérdense que la pantalla es que está líquido todo el caño se cae, mucha presión y chao chao pantalla entienden bueno son más que suficiente ya creo no sé si sale ahí es que se haga todo acá hay los vestidos los vestidos están cruzando un desarmador plano tengo mucha punta con mucho cuidado vamos a levantar la antena para que puedan verlo estoy enviando un desarmador donde ya se abrió lo vamos a ir palanqueando para arriba con mucho cuidado para arriba el plástico es el que nos conviene el plástico tiene que soltar no la pantalla está el recubrido ahí está mucho cuidado no toquen la pantalla solamente el plástico si no lo que va a pasar es que se va a romper ok acá como ven está presionando entonces aquí vas a tener que presionar con mucho cuidado y hace que esto suelte porque si rompo la pantalla así ya la historia cambia es que no puedo hacer nada se lo rompo la pantalla acá voy a tener que hacer es un poquito así un poquito un poquito de fuerza sino muchas para no solamente ya creo que se rompió la pantalla ya está pegado así que tiene mucho cuidado nada más que lo rompió la pantalla la pantalla, acá también, acá la pantalla, acá, hay que ver cómo hacer que salga, ahí está saliendo, con mucho cuidado, hay que ir metiendo con mucho cuidado, porque si se rompe la pantalla, ya la historia ya fue ya, vamos a intentarlo, a ver si es que sale, con mucho cuidado, acá creo que es por el costado, aquí no hay marco, acá es por el costado creo, acá hay un infierno, aquí está el fierro, la pantalla es limpio, creo que solamente este video sale como introductivo, porque no, voy a pensar que iba a ser más fácil de sacarlo, ya, entonces lo que tengo que hacer solamente es, tratar aquí, e ir presionando un poquito, que se ha chorreado, exactamente, eso también sería buena voz, porque se ha chorreado esto, la idea es tratar de, abrirlo, con mucho cuidado, ya, ya se abrió, sacar todo esto, si posible, acá tampoco, acá creo que hay un marco o algo, que no permite sacarlo, ya está saliendo, pegamento, obviamente que no es, nada de la pantalla, creo, ya, saco el cuchillo, el cuchillo de esta, y vamos a ver que es lo que la pantalla no repara, esta es una mica, ya, una mica plástica, con otra más, ok, hay una mica plástica dura, ya también una mica plástica de plástico, ¿no? y bueno, vamos a ver que pasó, que por qué se ve negro, acá hay otra mica, acá hay otra mica, y acá hay otra mica, y aquí está esto, justamente, ah, miren, esto es, prácticamente, imposible de reparar, ya, aquí lo podemos ver, con más detenimiento, no hay forma, ya es dentro de la pantalla, por más que yo trate de, empujar, no, ahí es parte de mica, ya, yo pensaba que de repente podía ser, que algún líquido se haya chorreado por acá, no, que esté siendo o no, entonces esto, aquí vamos a hacer lo último, vamos a hacer, a ver que se vea, y el problema, el problema realmente, es acá, como ven, es pantalla en sí, ya es la pantalla en sí, no hay forma, no está ni rota, ni nada, no hay, o sea, no hay nada, todo está perfectamente, pero ya es tema interno, cuando tengan ese problema, ya es cambio de pantalla, como ven, acá, cambio de pantalla, no hay manera, no hay nada, ya es todo interno, es la mica, el, cuando se ve esto, el, la pantalla, ya se mal logro, así que no hay forma, bueno, espero que les haya gustado este video, suscríbete al canal, den un like, marquen la campanita de notificaciones, y suscríbanse al canal nuevamente, den un like, y nos vemos hasta un nuevo video, abiertos, y suscríbete al canal, abiertos,